Hasta el momento en el municipio hay tres personas capturadas por presuntos vínculos con fabricación y comercialización de licor adulterado. 17 toneladas que han sido destruidas la semana pasada y la otra buena noticia, anoche tuvimos, gracias a la información de la persona capturada, un nuevo operativo en el sur de Bogotá. Incautamos 3 mil botellas de licor, entre ellas Rey de Reyes y Cabañitas y logramos la captura de dos personas más. Seguimos en la búsqueda de la cocina donde se está fabricando este licor. Asimismo, se destruyeron cerca de 30 toneladas de licores adulterados y de contrabando que se suman a las 17 toneladas destruidas en los últimos días que se han incautado en medio de un trabajo conjunto entre la administración departamental y la policía. La gobernación de Cundinamarca informó que continúa en la búsqueda de la cocina en la que se fabrican estos licores que por ser adulterados causan la muerte de personas. Y resaltó que se mantiene la recompensa de 30 millones de pesos por información que permita dar con la captura y desmantelación de esta banda que se dedica al licor adulterado.